Vamos a tomar contacto con la abogada y columnista del Dere del Comercio, Josefina Miro Quesada, por un tema que es delicado, que es un tema que se presentó en todas las sociedades democráticas, que es el derecho a escoger la muerte cuando uno siente que la dignidad de la vida propia ya no está garantizada por razones biológicas. Es el caso de nuestra compatriota Ana Estrada, una psicóloga de 47 años que desde hace 35 padece una enfermedad degenerativa y que ha presentado un recurso ante la justicia para que se le reconozca el derecho a poner fin a su vida cuando ya crea que ni su capacidad física ni su capacidad mental es compatible con lo que ella entiende como la dignidad de su vida. Esto ha merecido ya una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Señora Miro Quesada, buenos días. Gracias por estar en RPP. Buen día, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Explíquenos, por favor, cuáles son las incidencias recientes que han surgido a propósito del caso de Ana Estrada. Tengo entendido que Salud misma había plantado algunas exigencias que han terminado por verse cumplidas. Explíquenos qué es lo que ha pasado, por favor. Sí, bueno, esta semana hemos recibido la notificación de una decisión favorable por parte de Salud de resolver dos observaciones que Ana formuló en su momento el año pasado al protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna. Hay que recordar que este protocolo se enmarca en la ejecución de la histórica sentencia judicial a favor de Ana que requería de ese documento para que ella pueda hacer valer su voluntad de acceder a la eutanasia cuando ella lo considere conveniente. Entonces, estas dos observaciones tenían que ver con condiciones que consideramos son imprescindibles para que puedan darle contenido a este derecho y que tienen que ver con las condiciones en las que uno quisiera poner fin a la propia vida, en condiciones de dignidad y en condiciones en donde uno puede estar en confianza con los seres más queridos, con una persona, con un médico de confianza que pueda aplicar la eutanasia y que no sea un extraño. Estas condiciones para este momento son indispensables porque le dan tranquilidad a Ana y le permiten poder cumplir y hacer valer su voluntad en todo momento. Uno de estos puntos que era quizás el más importante era el tema de la elección del médico de su confianza. Esa luta ha probado que Ana pueda elegir quién va a realizar este acto médico que no solamente es importante por la confianza, la seguridad que le da Ana, de saber que es una persona que ya conoce, que la ha acompañado durante este proceso, que la respalda en su decisión, pero además también permite sortear barreras que tienen que ver con la objeción de conciencia. Claramente es un médico no objetor que apoya y comprende plenamente la decisión de Ana. Por otra parte, tengo entendido que se ha planteado también que participe un psicólogo que la evalúe, ¿no? ¿Quién nos puede informar sobre esto? Una de las observaciones también que se realizó en su momento es que el protocolo que se nos entregó y que nosotros revisamos detalladamente incluía en una de sus disposiciones la posibilidad de que Ana pueda ser evaluada nuevamente. Nosotros objetamos este punto porque ya la evaluación psicológica se hizo en su momento, se presentó el informe, está contemplado en el expediente judicial y consideramos que era innecesario y que podía constituirse en una barrera que pudiera impedir el acceso y el ejercicio de este derecho. Por tanto, lo que solicitamos fue tomar en consideración ese informe psicológico que ya está incluido en el expediente para que no fuera necesario realizar otro y que esto no se convierta en una barrera. Este punto también fue aprobado por E-Salud, se comprendió el pedido de Ana y por tanto ya no será necesario reevaluarla. Por lo que nos dice entonces, los detalles del procedimiento, ella decidirá en su momento cuando su realidad física, neurológica, se ha degradado hasta un punto tal que ya no considere, que es un ser humano cuya vida tiene requisitos mínimos de dignidad. Pero yo quisiera que como abogada nos recuerde cuál es el marco normativo que permite que esta decisión sea tomada. ¿Qué dice nuestra Constitución y las leyes sobre el derecho a morir dignamente y por decisión propia? Claro, el caso de Ana Estrada es un caso emblemático, es un caso sin precedentes porque fue el primero en solicitar al Estado, a la Judicatura, el reconocimiento de un derecho inominado, quiere decir que no está expresamente incluido como tal en la Constitución, pero que en tanto se fundamenta en la dignidad, los tribunales han reconocido que tiene respaldo. Y esto por la vinculación estrecha que tiene con otros derechos fundamentales. El derecho a una muerte en condiciones dignas se planteó como un derecho nuevo que tiene particularidades propias y en la demanda de amparo contra norma legal que se presentó en su momento, se pidió a la Judicatura que se reconozca tal como ha pasado en otros países de la región, como es el caso de Colombia. Colombia quizás es el caso más emblemático que tenemos cerca, que en 1997 reconoció la existencia de un derecho fundamental a morir dignamente y que además ha ido ampliando sus alcances a lo largo del tiempo con distintos fallos. Entonces, tomando ese camino de Colombia, se planteó la configuración de este derecho y finalmente fue reconocido no solamente en primera instancia, sino también por parte de la Corte Suprema, determinando que nuestra Constitución, nuestro marco normativo, reconoce este derecho a una muerte digna. Acá quiero hacer una aclaración que normalmente a veces se confunde y es definir el derecho a una muerte digna. Este es un derecho fundamental que le asiste a toda persona de decidir los términos en los que uno pueda poner fin a su propia vida cuando seguir prolongando la existencia es incompatible con su idea de dignidad por los sufrimientos físicos, psíquicos que uno padece. Se trata, en buena cuenta, de un derecho que implica la autodeterminación en el proceso de muerte, un proceso por el que todas las personas vamos a transitar. Entonces, la persona puede decidir que ese proceso, digamos, de transición hacia el epílogo de la vida sea a través de una eutanasia o podría ser a través de otros mecanismos. Por ejemplo, si una persona está conectada a un ventilador mecánico por 24 horas, desea que sea desconectada. Entonces, esa es otra forma que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, muerte digna y eutanasia tienen una relación de género-especie. En el caso de Ana, la eutanasia fue la opción que ella ha elegido para ejercer su derecho a la autodeterminación en el proceso de muerte, en otras palabras, a una muerte en condiciones de dignidad. Y este procedimiento de poner fin a su vida por voluntad de ella se llevará a cabo en salud. Y quisiera saber qué derechos tienen los médicos para, por ejemplo, quienes puedan presentar una opción de conciencia a no prestarse a realizar lo que es un acto médico también. Claro, no, por supuesto. Nosotros en la demanda que se presentó con la Defensoría del Pueblo siempre fuimos muy claros que el derecho a la muerte digna es compatible con la decisión de todo el profesional médico por razones de convicciones personales, religiosas, valores de cada persona. La objeción de conciencia es un derecho fundamental también que se basa en la libertad de pensamiento de cada persona. Por tanto, este derecho, digamos, significa que si es que no desea participar del procedimiento de la eutanasia, podría no hacerlo. Está amparado en su derecho. Lo que el Estado no puede hacer, acá es importante, es decir, ah, ninguno de mis médicos puede practicarlo porque todos son objetores. Eso no se puede hacer. Y en cualquier lugar donde está reconocida la eutanasia, lo que ocurre es que se realiza una, por ejemplo, lista de médicos no objetores para saber con anticipación quiénes están a favor de este derecho de la eutanasia y quiénes no. Y simplemente no se les pregunta a los médicos no objetores. Y entonces de esa manera se hace compatible el derecho a una muerte en condiciones dignas con el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Muchas gracias, Josefina Miro Quezada, abogada y en este caso defensora de la psicóloga Ana Estrada, quien al cabo de 35 años de padecer una enfermedad degenerativa incurable, ha logrado la Corte Suprema una decisión sin antecedentes en nuestro Perú, por lo que nos dice Josefina Miro Quezada, para decidir ella cuándo debe morir y con qué modalidad. Esto en el marco de E-Salud. Muchas gracias, Josefina Miro Quezada, y si le resulta posible, transmita nuestros mejores sentimientos hacia su patrocinada, Ana Estrada, que repito, es una persona que padece una enfermedad grave, incurable y limitante desde hace 35 años. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días.